Bien amigos, pues venimos andando en las calles de la Ciudad de México, particularmente en la avenida Insurgentes, porque vamos a visitar una tienda de discos que tenía tiempo que queríamos ver, aquí está, se llama Discópolis, la ciudad de los discos, y bueno pues, vamos a entrar. Y bueno pues ya estoy aquí adentro de Discópolis y está bien bonito, la verdad es que ya hace muchos años entré y no había vuelto a entrar desde casi como 15 años yo creo, y bueno pues ahorita estoy viendo cosas maravillosas, ahí hay discos japoneses, uno que otro disco de este, Picture Disc ahí guardado, y bueno pues vamos a darles un recorrido completo, pero bueno de entrada la nostalgia, una Mac, una verdadera Macintosh, y bueno aquí las IMAX, discos, 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 y bueno pues vamos a darle el recorrido que se merece a un lugar como este. Aquí un teléfono, una película, esto, Paloma 72, 14 partes, Secretaría Presidencial, órale, New York, y ahí los fotodiscos me llaman mucho la atención, te preguntarás por ellos, los cómics de Star Wars bien marcados, ahí está, este de James Bond, yo tenía este póster en mi cuarto hace muchos años, el de Joshua Tree, lo encontramos en una cámara Canon, estos modulares eran la onda. Aunque el lugar es un poco pequeño, hay este, pues mucho que ver, una maravillosa consola Telefunken, y funciona, pues cosas bien interesantes, y bueno pues ahora sí que aquí tenemos a don Guillermo, que este, Guillermo Aguilar que es el dueño de la tienda, el que está manteniendo aquí las cosas, cumpliendo 65 años la tienda, discópolis, me contabas de esta, de esta foto. Es historia de la tienda, ha habido tres momentos, pero ese es la, el discópolis que estuvo presente del 68 hasta 2018, y una vez que falleció mi padre, intervenimos, y decidimos, a pesar de que teníamos una buena oferta por toda la colección, pues decidimos mantener la tienda, tiene no solo discos, sino una gran cantidad de memorabilia, objetos de la Olimpiada, de periodismo deportivo, diferentes formatos de, 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 de discos, de 16 pulgadas, LPs 45, 78, este, vaya, tenemos fotografía antigua, muchos recuerdos de familia, pero bueno, van haciendo un acervo, bastante interesante, queremos darle más vida a los discos, acompañando más al, al, al disco, con diferentes objetos, que puedan hacerlo más, más fácil de contextualizar. Últimamente se habla de, de discos, y se piensa en cosas viejas, pero bueno, el disco, sigue siendo un medio, donde nuevos artistas se siguen dando a conocer, no el, tanto así, que tenemos un regreso del vinil, ¿no? Mucha gente dijo que el vinil estaba muerto, y esta tienda es testimonio de que nunca murió, ni se fue, ha resistido lo que quieras durante 65 años, y este, en algún momento nos quedamos completamente solos, y sobrevivió gracias al coleccionista, al coleccionista de, de otras latitudes. También muchas, eh, algunas tiendas tampoco cerraron, afortunadamente en todo el mundo, y eso, bueno, pues yo paso a cosas como el Record Store Day, y este, y bueno, que sigamos teniendo la cultura de, 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 de la, del wax, como, como le llaman, este, internacionalmente. Ah, me gustaría que nos platicaras un poco sobre lo que es la, esta primera vitrina, porque bueno, imagino que este es tu, tu, este, cuaderno de química. No, no, discópolis es un negocio de familia, lo fundó mi papá, y su hermano Luis, en el 55. Esta renovación que te platico retoma un poco ese primer, ese primer momento de discópolis. Eh, ellos estudiaban arquitectura, y, eh, aquí desarrollaron proyectos, entonces se volvió un pequeño centrito multitareas. Se vendían discos, era un, el 55 era un momento, pues, eh, muy vivo de la música, y de los jóvenes de ese momento. Y la mayoría de los objetos que ves aquí son, acompañan la historia de mi padre, muy polémico también, por cierto. Y, este, es parte de su historia, es, es la historia que, que nadie conoce. Y, eh, yo decidí sacarla y mostrarla, su característica como coleccionista fue muy peculiar. Eh, reconozco que fue muy rudo con, mucha gente que venía a la tienda. Tenían, debían tener un pasaporte autorizado casi, casi por él, en el que dijera, soy 100% coleccionista. Y, era la única manera de acceder a nuestro acero. Eh, ahora, bueno, pues, es más flexible todo. Salvo, ahora, por el coronavirus, que vamos a funcionar por el sistema de citas. Él, muchos años, trabajó para 620. Y, eh, de su talento, fueron programas como es Tiempo de Bailar, las grandes bandas, y todo esto. Y, todo eso se producía aquí. Entonces, por eso era interesante todo lo que ocurría. No solo, esta actitud selectiva de, de, eh, seleccionar coleccionistas. Sino, había más cosas. Había muchas historias. Eh, cada objeto que ves aquí, tiene diferentes historias. Tomabas la foto de aquellas películas. Resulta, no tenemos certeza de, de, de la historia. Pero, parece que fueron de estas películas que fueron prohibidas en la época de los setentas. Y, se reetiquetaban. No sabemos si tengan material del 68. O, si realmente es una película que se llamaba Palomas, este, 72. Que era algo así como la historia de, de, un triángulo amoroso de dos mujeres y un, un hombre ahí que aparece, ¿no? Entonces, este, los teléfonos que ves, era uno el del departamento de mi abuela. Y otro el de Viscópolis de toda la vida. Entonces, él tenía un diálogo muy cercano con su mamá. Y, por eso, son piezas fundamentales. Verás muchas Marilyn Monroe. ¿Por qué? Porque a la gente de 620, cuando hubo una visita de ella, eh, bueno. Les firmó ahí algunas fotos y demás. Y, era un personaje muy icónico de la estación. Recuerdo, este, creo haber conocido a, a tu padre en algún momento hace, yo creo, 20 años. Que me paseaba por acá, en esa, no, más, ya. Pues, era mediados de los 90, yo era un joven DJ. Y, entonces, pues, yo, a donde fuera, yo iba por discos, ¿no? Entonces, me acuerdo que un día caí por aquí. Y me acuerdo que toda la tienda estaba, así como, apilada, ¿no? Discos totalmente apilados por acá y por acá. Y me metí, como, a ver qué había. Y, sí, me recibieron así como, ¿qué quieres, niño? Entiendo, entiendo a la gente que, que vivió esa situación y esa circunstancia. Tiene una razón de ser el, 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 que él valoraba de sobremanera a sus discos. De hecho, solo los ponía en manos de quien él consideraba digno de tener esta pieza, este pedazo de sonido de la historia, ¿no? Sí, digo, a mí me parece. O sea, me, sí me, me cayó de variedad, pero, este, vaya, son, son cosas que pasan y que uno, este, entiende a la perfección. Sobre todo, en una época, porque te estoy hablando de que en esa época ya no existían discos así como, 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 como en mayoreo, ¿no? Obviamente ya todo era compact disc. Y entiendo también que, que se le haya parecido raro que, pues, un chavito de menos de 20 años viniera buscando discos, ¿no? Y, pues, pues, yo nomás dije, bueno, pues, perdón y me fui, ¿no? Pero, este, es bueno ver que, que la tienda está, está, está de vuelta. También veo muchas cosas de Star Wars, este, eh, tanto de lo nuevo como de lo original. Es, 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 es un poco esto, el, 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 este diálogo del nieto y el abuelo, ¿ok? Por eso vas a ver, incluso cosas mías, la verdad, yo también fui fan, pero por eso es esta interacción de los juguetes de distintas épocas. Me imagino que también le gustaba mucho el béisbol. Fue, él y su hermano fueron cronistas de, de béisbol. Las dos revistas que hubo en México, las más famosas, fueron Hit y Super Hit. Ellos escribieron ahí, su crónica era bastante famosa porque eran los emisarios del pasado. Escribían mucho sobre béisbol de los 40, 50, 60. De hecho, el acervo que, que ambos construyeron, pues, lo encuentras aquí. Es el bastión de, de sus artículos originales y, y, los banderines que alcances a ver son un poco sus amores. ¿Los indios de Cleveland? Indiscutiblemente somos yankees de corazón antes de, el boom y de todo esto. ¿Y otro? El Veracruz, ese mítico equipo que fue de Jorge Pasquel, de la Ciudad de México. Y, pues, él siempre me negó que era fan de los diablos, pero, pues, poco a poco fuimos descubriendo que hay un montón de material de los diablos. Entonces, pues, ahí sí. Bueno, pero, ya en el equipo de la capital, ¿no? O sea, finalmente, bueno, también estaban los tigres aquí, pero, pues, el diablos como que tenía más, más, este, como más pegue, ¿no? Creo yo. Sí, pero es curioso porque la tienda cuando nace en 55, también es el año en el que llegan los tigres a la, a la, a la liga mexicana. Y, pues, nunca fuimos fans de ellos. Y, bueno, pues, guau, me encanta toda la, la memorabilia porque, bueno, aunque en este canal nos dedicamos al, a los viniles y a la música, este, nuestro canal es hermano, Juegos, Juegos y Coleccionables. Es maravilloso, este, esta parte del coleccionismo, ¿no? Allí alcanzo a ver un Newman y otro guante de béisbol. Ah, sí, eran, eran, uno es el guante que usaba él, con el que cachábamos y hacíamos un poco de béisbol, por ahí. Ajá. Y el otro era un guante mío. Digo, no es el espacio, pero uno de nuestros orgullos es el, yodita original. ¿Es el Lily Lady? Eh, no es la versión norteamericana. Es el Kenner, original. Ahora, bueno, estoy viendo estos colores Dixon, de dibujo acuarela. Son de, de cuando conformaron una especie de despacho de arquitectos y, pues, entre las cosas que fueron saliendo eran esas, esas acuarelas son de los cincuenta, sesenta, por ahí, este, inmaculadas, pues. Y ya que estás en el muro, que es un poco la historia de mi padre, verás que ahí hay un disco Columbia, debajo de la, de la, de la, de la guitarra. Ajá. Ese fue uno de sus primeros discos y ese es el que desencadena toda la historia del disco, porque es un obsequio de mi abuela, a él, en una época en la que, pues, fue, ocurrió en situaciones familiares ahí, bastante difíciles. Y el disco se volvió, este espacio que llenó su vida, entonces, es por ello que está ahí, en este muro que es su historia. El clímax de su historia, como se puede ver, es el sesenta y ocho. Él fue cronista de ahí, de, de, de ecuestres. Ajá. Y incluso por allá se alcanza a ver su gafete de radio. Mucho de lo que ves aquí es, es, es precisamente esta labor, eh, de ir acumulando pequeños fragmentos de historias. Así es, y bueno, en lo que se refiere a equipos musicales, aquí está el sueño de muchos. En una época, el Gradiente, era uno de los equipos más conocidos, y este, y este amplificado en particular. El S95, que bueno, pues, era como de los equipos más decentes, asequibles, porque bueno, ya no hablemos de los Marans, y los Payne, y todo esto. Este todavía tiene muy buen sonido, quedará este, unos 20, 30 watts por canal, pero muy, muy efectivo. Claro, y esto ya es una aportación de, de la familia de mi esposa, y eso va a ir también nutriendo al nuevo, no nuevo, al renovado discópolis. Y este maravilloso Deck Gradiente, que hacía complemento con ese mismo amplificador. Con el calopo, sí, correcto. Este es maravilloso, eh, la verdad es que, y este, ya tenía el aspecto para cintas de cromo, entonces estamos hablando de que es una pieza setentera. Bueno, estas reproducciones las encuentras en el museo de la estampa, allá en Oaxaca, y es una colección muy grande, que se hizo de solo postales, que vienen las carátulas de los cómics que hubo de Star Wars. Entonces, este, me pareció muy interesante, sobre todo porque están en el Imperio Contraataca, y uno de estos cómics donde narraba una muerte de Luke Skywalker, o algo así. Entonces, digo, no pude accesar a más materiales, pero esas postales me parecieron bastante interesantes. Hablando de eso, pues aquí hay timbres postales, de la, estas eran las Olimpiadas del 84. Sí, son de Los Ángeles, eh, esas me las regaló, y he de reconocer que yo también tengo un poco de coleccionista o de conservadurista. Entonces, por eso verás que esos timbres permanecieron en perfecto estado durante 30 años aproximadamente. Más, ya casi 40. Tengo recuerdos vagos de estos timbres. Y bueno, hablamos de formatos musicales, porque bueno, aquí estoy viendo que hay discos de 78, el clásico LP. Ahí, bueno, obviamente, todas estas cajas son discos de 45 revoluciones o 7 pulgadas. Ah, ¿cómo funciona el asunto de las cajas? O sea, me estabas diciendo que estas ya están revisadas. Ya tenemos una parte del inventario. Pero ahí, por ejemplo, donde está la manita de no. Es que ahí todavía no sabemos, a ciencia cierta, qué materiales hay. Digo, hay una ligera noción, pero todavía no sabemos. Tenemos ya un archivo consultable, aquí, in situ. Y, este, ah, pues busco un disco de los hooligans. Y entonces, pues probablemente esté en la caja 37. Te compartimos la caja 37 y puedes ojear los materiales que están disponibles. Sí, porque, o sea, dénse cuenta, o sea, nada más es ver los muebles. De manera, fue muy complicado ponerlo todo en orden y no pudo haber sido en orden alfabético. Porque como tú nos comentabas, así fue, había pilas y pilas y pilas y pilas y pilas de discos. Así como esas, pero... Ajá, no teníamos manera de ordenar alfabéticamente. Entonces, lo que hicimos fue tomar pequeños bloques y, pues, irlos ajustando a caja. Y sobre eso ya íbamos haciendo un inventario. Sí, mucha gente nos pregunta, oye, tienes de, insisto, de los hooligans, los rockin' devil, no sé. Y, este, hacemos una búsqueda primero en este, en esta pequeña basecita de datos. Y ya le avisamos al gente, no, pues sí, tenemos tales y tales. Ya sea que se le envíen imágenes o concierte una cita y nos vemos aquí en fin de semana. Máser, ¿cuáles son los protocolos ahora para visitar la tienda? Primeramente, este, tenemos redes sociales, que son nuestros canales de comunicación. Ya sean Facebook, este, Instagram, Twitter y correo electrónico, ¿no? Cualquiera de esos cuatro, recibimos un mensaje, ya sea que solicitan algún material o que quieren venir a la tienda y, pues, de inmediato les tratamos de responder. Y vamos agendando espacios durante los fines de semana. Ahorita, debido a la situación actual, este, ¿cómo funciona el poder venir físicamente a la tienda? Bajo cita, los fines de semana, en horario de 10 a 2 de la tarde. Y, bueno, pues, con medidas de higiene y cubrebocas, este, gel y todo lo que necesite para estar aquí. Y creo que se vuelve bastante cómodo porque la gente tiene a su disposición la tienda entera. Y la alcaldía nos hizo la mención de que, además, por ser un espacio pequeño y cerrado, no pueden estar más de dos personas aquí. Dos, además de ustedes, obviamente. Sí, 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 bueno. O sea, cuatro personas. Cuatro personas, y ya con eso se llenó el aforo. Entonces, este, sí es importante que nos vayamos comunicando. Si vienes a pie, pues, por supuesto que te daremos la bienvenida. Simplemente, si hay alguien en cita, pues, nos puedes esperar un momentito mientras termina la visita de alguien más y ya, no pasa nada. Pero lo que sí encargamos ahorita es, este, cubrebocas y higiene de manos. Para eso tenemos nuestro, nuestro gel ahí a la entrada. Excelente. Bueno, pues, una tienda bastante completa. Este, es un acervo muy, muy grande. Digo, apenas lo que alcanzamos a ver. Pero es que también es, o sea, ustedes pueden verlo en las imágenes, ¿no? Sí es un, un lugar, este, pequeño. Apenas pudimos ver la, la primera parte. Digo, ahorita, este, bueno, ya sé, se están mezclando imágenes de lo que yo ya vi aparte. Pero bueno, este, como siempre decimos, lo mejor de una tienda de discos es ir a visitarla. Esta parte de atrás, ¿sí está también disponible o...? Sí. Veo, porque está medio feo, pero... ¿Cuál feo? Sí, esto es lo interesante. O sea, por ejemplo, ahí tenemos un, un, un Telefunken, un, este... Un componente y está hermoso. Está hermoso. Estos son de los Telefunken que se hicieron aquí en México. Bueno, ¿qué más puedo decir? Está hermoso. Bueno, aquí hay un minicomponente Sony. Las, este... Aquí hay más acervo. Este es todavía el acervo que está por clasificarse, ¿verdad? Todos están trabajando. Bueno, la colección está más allá de los 100,000 discos, entonces es una tarea bastante complicada. Sí, 100,000 discos. Por eso, no por, no, y no por mala onda, sino... Los invitamos, que nos envíen con solicitudes y poco a poco vamos rastreando materiales. Como te comentaba, cuando falleció mi papá, él se llevó el disco duro, entonces, este... No tenemos pleno control de todos los materiales. Claro, claro. Este, bueno. Hay también CDs para los que, los que busquen. Ahí veo algunos casetes. Sí, ahora, ahora que llegamos, pues bueno, complementamos los materiales. Ahí hay inclusive cuatro tracks, que bueno, son más bien los donde se usaban los spots de radio. Ah, sí, sí, sí. Hay una... Son los programas de radio que él trabajó para 620. Nos hicieron favor de compartirnos unas copias y este... Es parte de la memoria de la tienda, ¿no? Las cartucheras. Hay un poco más de películas. Se ha surtido de más cosas la tienda. Y para todos los que seguramente nos estarán viendo en el interior de la república, que digan, bueno, hay un catálogo en línea, mandan, hacen envío. Sí, pues los canales de distribución, ya sea Cepomex o usamos mucho los servicios de mensajería privada. Afortunadamente no hemos tenido ningún problema de entregas, salvo algo de tardanza ahora con estos asuntos del COVID. Recibimos la solicitud, vemos si está disponible el material en el acervo y pues se hace el envío. Este año ya participamos como tienda oficial del Record Store Day. Que ahora viene en tres partes, ¿no? Sí, está dividida. Puedo adelantar que ya se hizo la solicitud de materiales, pero no sabemos cómo se está comportando el mundo, entonces... Bueno, ahora sí que... A ver qué llega, es la apuesta. En mi experiencia con muchos Record Store Day y con otras tiendas es que... Uno pide y ellos disponen, porque no siempre mandan lo que uno pide. Entonces, esperamos que los materiales que hemos elegido, ojalá les gusten y sobre todo ojalá que lleguen. Bueno, pues es una gran noticia saber que Discopolis es una nueva parada en el tour del Record Store Day. Este, porque... Pues sí, como decíamos, no todas las tiendas tienen lo mismo, ¿no? Y entonces, para todos aquellos que estamos buscando ciertos discos en particular, pues Discopolis se vuelve una nueva parada. Bueno, amigos de... Suscriptores del canal Envinil Hi-Fi, Muchas gracias por acompañarnos en esta visita aquí a Discopolis. Yo soy Ricardo Méndez, dejen sus comentarios, compartan el video, todo lo de costumbre. Y, pues, nos vemos muy pronto. Aquí seguimos, vamos a seguir viendo discos. Y no dejen que pare la música. Chao. Chao. Chao.